Han pasado casi 15 meses desde que estalló la crisis en Nicaragua, producto de la brutal represión perpetrada por el régimen de Ortega, la que ha sido señalada y documentada ampliamente por organismos de derechos humanos y medios de comunicación locales e internacionales. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió crímenes de lesa humanidad, ha señalado en su informe el grupo interdisciplinario de expertos independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización de Estados Americanos para investigar estos hechos. En medio de un panorama poco claro sobre cuándo y bajo qué circunstancias se logrará una salida que desemboque en democracia y en la restitución plena de derechos humanos y libertades cívicas, continúan los ataques, el asedio y la represión por parte del régimen cuyo único objetivo es aferrarse al poder y que de forma contradictoria se empeña en repetir su discurso de que en Nicaragua todo está normal y en paz. No existe normalidad alguna en un país donde el Estado es la maquinaria de una pareja dictatorial que lo controla todo y que usa la fuerza letal para mantenerse a flote a cualquier costo. No existe normalidad cuando los ciudadanos temen expresarse y cuando quienes se atreven a disentir y a denunciar se enfrentan a la violencia de una policía que debiera servirles y protegerles y que por el contrario actúa junto a grupos parapoliciales creados para delinquir, amenazar y matar con impunidad y sin que el ejército cumpla con su deber de desarmarles. En Nicaragua nada está normal porque existen personas que continúan encarceladas por ejercer su derecho a protestar, porque continúa estando prohibida cualquier manifestación ciudadana que no sea convocada por el gobierno y sus simpatizantes y porque se sigue atacando, censurando y criminalizando el ejercicio del periodismo independiente, a activistas que denuncian las violaciones de derechos humanos, la corrupción y los abusos de poder y a los líderes de manifestaciones que se oponen al régimen. No hay normalidad porque existen más de 300 muertes impunes, unas 2.000 personas heridas y más de 70.000 que se han exiliado producto de la brutal violencia desatada por Ortega Murillo para reprimir una rebelión cívica ciudadana que se levantó para cuestionarles. Y sobre todo no hay paz porque la paz no es la ausencia de violencia y de conflicto, sino la presencia de una verdadera justicia. Un país no puede tener paz cuando está en manos de quienes han producido una masacre contra su ciudadanía, secuestrado por quienes además insisten en negar los hechos e incluso convierten a las víctimas en acusados y culpables. Por eso es importante continuar denunciando lo que hoy sigue sucediendo, exponer hechos y dar voz a las víctimas y recordar. Porque recordar cada crimen y cada suceso vivido durante los duros meses de la feroz represión perpetrada por la dictadura en el último año y medio es continuar retando su discurso cínico, soberbio y sin fundamento y es resistir para lograr justicia y así alcanzar la paz de verdad. Es así que hoy desde nuestra labor periodística y gracias a quienes valientemente se atreven a hablar a pesar del miedo y las consecuencias, reafirmamos nuestro compromiso de proveer ese primer borrador de la historia exigiendo también justicia, la cual pasa por señalar a los responsables de los crímenes que se han cometido para que paguen por ellos. Es lo que intentamos hacer cada semana desde este programa y cada día desde nuestras distintas plataformas. No puede haber paz en Nicaragua si hay impunidad y en medio de un escenario de incertidumbre lo que sí debe estar claro es que se debe insistir incansablemente en la necesidad de una solución pacífica con la salida de los dictadores. El establecimiento de garantías mínimas básicas para fundar las bases de un estado con leyes justas que se cumplan, que garantice libertad y derechos humanos para toda la sociedad y que nos permita construir por fin una democracia de la que podamos participar todos y todas en igualdad. Para construir esa verdadera paz y no la de Ortega y Murillo y sus cómplices, que es falsa, es insostenible y que solo busca el olvido, la distorsión de la realidad, el poder perpetuo, la opresión y el control absoluto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!